Oye, en la vallarda está el Gocardi con DJ Yo Metiendo a la cabrón, esto es para ustedes pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que retocen, huelo a nuevo, me siento ardiendo a mía Ya ando bien perfumado y la paca por si nos fían Sin misterio, llénense del placer Que se acaba el mundo y no vine pa' perder Apaquen los celulares, reportense a sus hogares Y si que si que vamos a hacer maldades, muevan su pulpo Cuando yo le estire mi tuntum, en la cintura traigo mi tuntum Mami yo quiero, agarrarte por el pelo Mientras te tiro mi lengua al cedo Yo soy el masque, tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles, que tú sabes que yo hago que brillo Soy el number one, más monstruo que los de thriller Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Oye, vamos morena, culipandesa Bastea, cachea, pero que también pichea La golpea, esa si no fantamea Oye mi canción y como frontea No importa donde me vea, la tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las asusuenas Es el negro yigiri, el enemi de los wasibiri El que nunca tira triliri Sandunga pa' la liri, sabor de aquí pa' ti Mami, o el chata de ajonjolí Dale por la esquina, pa' ponértelo en la china Oye, si las más putas son las más finas Digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos, protégete, me la mina No te me cohiba y exija A menos que tú quieras hacer tu palija Esto no es un juego, si yo le eres te vio luego Coge consejo de tego pa' que llegue a viejo Si te va a huir o que lave Y te sale premio por no haberlo estampuchao Eso si es favo A última hora, goza a hacerlo con la ropa puesta Trabajo cuesta, nadie piensa cuando va de ayesca Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Este es Tego Calderón, el avallante junto a DJ Yo Y ahora fui mercenario Metiéndole al cabrón en el micrófono Pa' que se lo gocen y pa' que retocen Todas esas gatas, a los que les gustan muy melanzas Llego el Zulu como un chaco ¿O qué fue? Un rey que ya sabían de mí Oye, el avallante es Tego Calderón con DJ Yo Y metiéndole cabrón Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Tengo Calderón pa' que retocen Huelo a nuevo, me siento ardiente en la mía Ya ando bien perfumado y las pacas por si nos fijan Sin misterio, llérense del placer Que se acaba el mundo y no vine pa' perder Apaguen los celulares Reportense a sus hogueros Y sí que sí que vamos a hacer maldades